11 con 18, Congreso de la República, Alex Vigo, con el Presidente de la Comisión de Justicia, Alberto Oliva. Así es, María Jesús, nos acompaña el Presidente de la Comisión de Justicia, Alberto Oliva, quien el día de ayer mostró un poco su incomodidad por las continuas inasistencias, falta de quórum. Sin embargo, hoy se aprobó este texto sustitutorio de la Junta Nacional de Justicia. Sí, efectivamente, ha sido dos días consecutivos sin quórum. El día de hoy ya han asistido los congresistas, hemos aprobado por mayoría este importante proyecto de ley sobre la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Hemos cumplido con nuestro compromiso de presentar este preditamen para quincena de enero, porque en verdad estamos contra el tiempo, esta legislatura termina el 31 de enero, entonces no queremos correr el riesgo que este proyecto de ley sea discutido en esta legislatura. Entonces, por eso que también dentro de los plazos establecidos hemos trabajado duro, hemos trabajado con total seriedad, transparencia, y hemos también invitado a los diferentes personajes involucrados en este proyecto de ley, han venido a dar sus aportes, sus opiniones, han hecho observaciones, y por lo tanto eso se ha recogido y se ha plasmado en el preditamen que el día de hoy ha sido aprobado. ¿Cuáles son los cambios más notorios que han realizado respecto, en este texto sustitutorio, a lo que envió el Ejecutivo? Sí, ahí justamente se habla sobre el concurso público por mérito, para que puedan acceder y poder postular para que sean miembros de la Junta Nacional de Justicia, tienen que postular un concurso público por orden de mérito. Otro tema también es que se le está dando la participación equilibrada, tanto para hombres y para mujeres, ¿no? Acá también un tema muy importante que es la OMP, que se va a encargar de la elección, también justamente de elegir también a los miembros de la Junta Nacional de Justicia en lo que respecta a los representantes de las universidades públicas y privadas. El tema de la prueba de confianza, también que ha sido muy importante también incluirla, y otra serie también de aportes que se ha podido recoger justamente de las opiniones de los señores congresistas y también de los señores que han venido a la Comisión a poder dar también sus opiniones. ¿De las denuncias que tengan los eventuales miembros de la Junta Nacional en qué ha quedado? ¿Ellos van a poder conformar este grupo, aquellos que tengan una condena, alguna denuncia, algún proceso de concurso? Tienen que ser personas intachables, personas que no estén manchadas, no las personas que van a postular. Ya el Comité Especial se tendrá que evaluar justamente, para eso se ha designado un Comité Especial que se va a encargar justamente de evaluar y nombrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo queda todo esto frente al trabajo que realiza la Comisión de Constitución? La Comisión de Constitución, si bien es cierto, ellos han estado solicitando sesiones en conjunto, pero era ya innecesario. Nosotros ya habíamos avanzado con nuestro trabajo, y es por eso que hoy día ven reflejado el resultado. Hemos tenido ya terminado este preditamen hace dos días, para que pueda ser debatido, pero sin embargo, por falta de cuero, no se había podido lograr. Pero el día de hoy, gracias a la asistencia de los señores congresistas, hemos logrado aprobar por mayoría este importante preditamen, que sobre todo se espera para poder ya reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura, que se encuentra totalmente desactivado. Para la abastancia de los miembros se hablaba de delito común y delito doloso. ¿En ese punto a qué acuerdos se llegó? Sí, se ha tomado en cuenta justamente que no hayan cometido ningún delito doloso. ¿En ningún tipo de delito? Exactamente, y para eso, en este caso, como te digo, los miembros del Comité Especial tendrán que ser muy rigurosos al momento de poder seleccionar a los señores que van a ser los representantes de un organismo, sobre todo autónomo, como es la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuándo debe verlo ya el pleno? Yo pienso que debería ser ya, la próxima semana, estamos en semana de representación, solamente tendríamos una semana, y la legislatura siempre va hasta el 31 de enero. Entonces, yo creo que con el compromiso que tiene el Presidente del Congreso se va a poder lograr aprobar a fin de mes. Muchas gracias. Las declaraciones entonces del congresista presidente de la Comisión de Justicia, Alberto Oliva. Se tiene ya entonces aprobado este texto sustitutorio de la Junta Nacional de Justicia, María Jesús. Adelante contigo con más detalles en estudios. Así es, Álex, les digo, gracias por la información y tu pregunta tan válida en el sentido de cuánto se verá en el pleno, ¿no? La próxima semana es representación y la legislatura termina el 31 de enero. Gracias, Álex, nuevamente desde el Congreso.